Hola, soy Martina Klein, estoy aquí con Vogue y os voy a enseñar qué hay en mi bolso. Cada vez es más grande. Yo creo que al final el bolso de una mujer termina siendo el sitio donde van a parar las cosas de toda la familia. Aunque no lo creáis, yo he hecho una limpia antes de venir. Llevo un libro. Esto es muy gracioso. Llevo un libro y además muy grande. ¿Por qué? Porque me acostumbré a leer libros grandes cuando estaba en París y me encantaba hacerlo en el trayecto de metro y los trenes y tal. Entonces yo, por ejemplo, cojo el ave y me llevo el libro. El libro lo que hace es recorrer el trayecto dentro del bolso. Generalmente paseo libros y los leo poco. De hecho, este libro es de Almudena Grandes. Se llama Los pacientes del doctor García. Me gustó mucho cómo empezaba. Ahora ya ni me acuerdo. Pero cuando lo retome, yo creo que lo voy a disfrutar mucho porque ella me encanta cómo escribe. ¿Qué más? Ibuprofeno. He tenido una adicción con ibuprofeno. O sea, no realmente, pero que hiciera en una época tomaba bastante. Ahora tomo mucho menos, pero me salva la vida a mí y a la gente que lo necesita. Y siempre está muy bien que alguien tenga ibuprofeno. Pues que sepáis que yo llevo unos sobrecitos de ibuprofeno. Bueno, llevo mi cartera, que también es como gorda y es como que no pueden caber más cosas. Esta me gusta mucho porque la compré en Formentera. Y algo de dinero llevo. Tarjetas, papeles, facturas que tendría que haber pasado, que no he pasado, fotos de toda la familia. A ver si encuentro alguna. De mi chico actual. Me va a matar. De mi chico hace 30 años. O 20. Llevo un poquito de algo por si me tengo que poner algo guapa. Entonces, este kit que tengo aquí tiene un poquito de todo. Un corrector, tapa ojeras. Esto que te lo puedes poner aquí, aquí y aquí. Entonces haces como tres en uno. Y esto que no lo uso mucho, que es un brilli-brilli, que igual en un momento dado te haces ahí en el párpado. Llevo este bálsamo de labios. Que esto sí que es muy útil, siempre. Bueno, una curiosidad. Llevo hojas de otoño. ¿Por qué llevo hojas de otoño? Porque mi hija me va llenando el bolso de tesoros cuando vamos al parque. Y estas, pues me las dio ayer. Me da las más rotas y las más feas. Y digo, mi amor, dame las que están bonitas. Se nos han arrugado, pero estas son de las bonitas, aunque no lo creáis. Y luego las vamos a pegar en un blog y les vamos a poner patitas y caritas. Ah, bueno, y una avellanita. Y como es del gorro de piscina de la niña, pues lleva el nombre suyo. Erika Correcha. Llevo gafas. En este caso llevo dos gafas, ¿qué? Las de sol y las de ver. Soy miope, así que bueno, así yo os veo. ¡Uy, qué guapos sois todos! No os veía. O sea, pues eso, necesito gafas para conducir y para ver en las horas crepusculares. Si no, pues veo solo formas y colores. Eso sí, de cerca veo mucho mejor que todos vosotros. Y luego tengo unas gafas de sol. No soy muy de llevar gafas de sol porque veo menos y ahora con las mascarillas se entela todo y al final eres una persona que no tiene cara. Llevo rotuladores y una libreta. Esto es el kit de salvamento para papás y mamás. Si uno pretende que no cojan el móvil, uno tiene que poder dar alternativas a los móviles. Si no, hija, no cojas el móvil. Pintamos un montón. Estos rotuladores son muy guays porque tienen sellitos por detrás. Y esta libretita, pues está llena de dibujitos. ¿Qué vamos haciendo? Mira, aquí hay una obra de arte. Un clip con purpurina. ¿Qué tal? O sea, ella solo quiere clips con purpurina y cuando sale del colegio me los pone dentro del bolso. Entonces suelo tener clips con purpurina siempre. Tengo un trapo. No porque sea un mago, sino que un trapo siempre va bien cuando hace frío, cuando la niña tiene frío. Esto en verano puede ser un pareo, en invierno puede salvarte la vida. Y este en concreto me lo regaló Judith Masco porque es un acuerdo que han hecho con Natura y los beneficios que sacan con este pañuelo van destinados a la lucha contra el cáncer de mamá. Llevo tarjetas para repartir de mi marca, amigos. Tengo una marca textil. La verdad es que al final estas no las reparto nunca, pero bueno, las llevo aquí para recordarme de que soy empresaria. El manojo de llaves con tirita, pues para encontrarlo hacia el vuelo. Llevo un llavero muy feo, según mi hija, que es esta bolita. Pero es que también he descubierto que es necesario tener un llavero grande porque si no tienes como menos posibilidad de enganchar dentro del bolso. Mascarillas. Me gustan de tela. Según me vaya el conyunt, pues me pongo unas u otras. Hoy que está, evidentemente. Porque voy toda hecha un caramelo, o sea, entre mi pelo y el traje y esto, y esto toda como engamadita. Pues ya desde las profundidades, rescato, para que no se diga que no he vaciado el bolso, una pajita y dos céntimos, que esto lo podría tirar ya, pero ¿sabes qué te digo? Lo guardo. Porque sí. Porque igual alguien necesita una pajita alguna vez. ¿Sabes? El otro día vi una serie en que tienen como que perforarle esto, y entonces gracias a eso le salvan la vida a uno. O sea, hay que salvarle la vida a alguien. Pues, amigas y amigos, esto es todo. Ya habéis visto todo lo que hay en mi bolso. Cualquiera lo diría. Así que nada. Ay, bueno, como dice mi suegra, siempre es mejor cerrarlo. Yo siempre lo llevo abierto y me arrepentiré algún día. Ya lo sé. Oye, gracias, ¿eh? Encantada.